Ir al estadio es complicado, es caro el Bernabéu, no va todo el madridismo. El madridismo suele vender sus boletos porque la situación económica en España es difícil. Y hay socios que ya no van al estadio simplemente porque no les atrae el equipo o porque necesitan vender su abono o lo rentan o lo alquilan. Y el Bernabéu suele llenarse de muchos turistas, suele llenarse de neos madridistas, si lo queremos llamar así. Y un día están con Murillo y el día siguiente están con Murillo. Es decir, no hay una continuidad en la afición del Bernabéu. El Bernabéu no ha dejado de ser ese estadio sabio, que sabía de fútbol, que apretaba, que tomaba las decisiones. El Bernabéu ha dejado de ser un estadio sabio, me parece a mí.